bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver de qué se trata el juego alien worlds que es cómo funciona y cómo empezar a jugar para obtener la criptomoneda tlm de forma completamente gratis que de hecho hoy día 13 de abril ha sido listada en el exchange binance en nuestra web satoshifactory.com en la sección de blog encontrarás el artículo de qué es y cómo funciona alien worlds tendrás toda la información de forma detallada para crear tu cuenta y empezar a jugar y generar la criptomoneda tlm de forma completamente gratis iremos actualizando esta entrada de blog a medida que vayamos haciendo nuevos vídeos porque realmente este juego da para bastante todavía está en fase beta y va a tener muchas funcionalidades extra que todavía están por venir pero realmente creo que este juego tiene un potencial increíble bien qué es alien worlds y cómo funciona es un metaverso definido por nft que se ejecuta en la cadena de bloques de ethereum binance smart chain o wax está en tres cadenas de bloques distintas la moneda del juego trillium es el tlm incentiva a los exploradores a jugar y ganar recompensas la podemos encontrar listada en coin market cap en el ranking 512 actualmente tiene un precio de 0.56 céntimos de dólar y lo mejor es que la vamos a ganar de forma completamente gratis simplemente por jugar a alien world otro punto muy a favor acerca del juego es que la podemos encontrar listado en el top 1 dentro del dap radar si no conoces esta web te animo a que la investigues ya que aquí dentro vas a poder encontrar información de primerísima mano sobre cualquier proyecto ya sea nft y fai diferentes juegos etcétera etcétera te la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que puedas indagar e investigar por ti mismo es muy interesante y como te digo hay proyectos muy muy potentes características principales y potencial de alien worlds podemos encontrar la criptomoneda tlm listada en la sección de binance launch pool en la cual vamos a poder generarla simplemente por tener nuestro bnb o nuestro busd de forma segura y sencilla simplemente por tenerlo dentro de esta sección en launch pool vas a poder generar la criptomoneda de forma completamente gratis además también la vas a poder generar dentro de pancake swap el exchange descentralizado de la red de binance smart chain si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que veas el vídeo que te dejo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo configurar tu billetera de metamask para conectarte a esta red y poder operar dentro de otros exchange descentralizados que tienen unas comisiones muy muy bajas y por último antes de explicar cómo crear una cuenta y empezar a jugar un punto muy interesante y muy a favor acerca de alien worlds es que binance va a lanzar su propio planeta en el cual podremos interactuar este juego consiste en varios planetas en los cuales podemos interactuar en cada uno de ellos como ya hemos visto en otros proyectos como por ejemplo de sandbox que tienen una participación muy importante dentro de este juego todos los proyectos o la gran mayoría de los proyectos que están en binance tienden a subir bastante de precio porque binance respalda proyectos con perspectiva de futuro es por esto que creo esta es mi opinión tú debes formar tu propia opinión en base a tu investigación y demás pero en mi opinión creo que este juego tiene bastante futuro la criptomoneda está en un precio muy muy bajo se puede adquirir de forma gratuita es un muy buen momento para intentar recolectar cuanta más mejor y empezar a entender cómo funciona este juego ya que creo que dentro de unos meses vamos a tener unas recompensas realmente muy interesantes por haber estado jugando a este juego cómo empezar a jugar al juego alien worlds bien antes de nada necesitarás una billetera wax cloud wallet para crearla es muy fácil lo vamos a ver a continuación tenemos una entrada de blog que te dejaré también abajo en la descripción del vídeo en la cual explicamos qué es wax cloud wallet cómo funciona cómo puedes crear tu cuenta y qué ventajas te va a ofrecer esta billetera para poder adquirir nfts para poder crear tus propios nfts y todo esto sin tener que pagar unas comisiones desorbitadas ya que esta wallet se encuentra en la cadena de bloques de eos y esta cadena de bloques tiene unas comisiones muy muy bajas te animo a que crees una cuenta porque además de alien worlds te va a servir para muchísimos otros nfts nfts gratuitos o de pago etcétera para crear una cuenta tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tienes dos opciones para crear tu cuenta la primera de ellas es a través de alguna de estas redes sociales tenemos las típicas de facebook twitter google etcétera y también puedes hacerlo a través de correo electrónico y contraseña el proceso de registro te va a llevar menos de cinco minutos es realmente muy muy sencillo y hay gente que me ha comentado el tema de que no les gusta esta billetera porque no tienen sus llaves privadas puedes obtener sin ningún problema tus llaves privadas aunque el proceso es para gente un poco más avanzada de un poco más de nivel ya que tienes que interactuar dentro de la red de eos y obtener tus llaves privadas pero puedes obtenerla sin ningún problema y tienes toda la seguridad que te ofrece tener tus llaves privadas dedicaremos un vídeo específico a explicar cómo realizar estos pasos ya que no quiero alargar mucho este vídeo así que si te gustaría verlo te puedes suscribir y dejarte un like también puedes dejar cualquier sugerencia abajo en la caja de comentarios y estaremos encantados de escucharlas todas y tratar de resolver cualquier duda vamos a crear una cuenta de prueba para explicarte cómo funciona simplemente vamos a hacerlo a través de twitter seleccionamos y le damos a autorizar aplicación a continuación nos dice que nos está redirigiendo y que puede tardar varios minutos nos pregunta cuál es la dirección de correo electrónico que tenemos asociada a twitter debemos introducirla y darle a continuar nos llegará un mail de validación debemos revisarlo simplemente le damos a activar nuestra cuenta aceptamos términos y condiciones y le damos a aceptar y continuar y ya tendremos nuestra cuenta creada recuerda que puedes modificar tu nombre de usuario también puedes añadir el doble factor de seguridad para darle más capas de seguridad todo esto nunca está de más bien ya tenemos el paso 1 completado tenemos nuestra billetera ahora necesitamos tener algo de wax dentro de nuestra wallet para ello aquí tenemos nuestra dirección con esta vamos a poder recibir los tokens wax de forma sencilla para comprar estos tokens tenemos varias opciones que vamos a ver a continuación pero antes el token wax lo podemos encontrar listado en coinmarketcap en el puesto 149 actualmente tiene un precio de 0.26 céntimos de dólar y como te decía aquí tienes todos los exchanges en los cuales puedes comprar esta criptomoneda personalmente he utilizado tres exchanges el huobi el bitrex y qcoin actualmente estoy más contento y satisfecho con bitrex básicamente porque las comisiones que nos cobras son bastante menos que en los otros exchanges te dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas crear una cuenta en el que tú prefieras te voy a dejar estos tres que te he mencionado y puedas comprar un poco de wax con tres wax sería más que suficiente seguramente el exchange no te va a dejar comprar tampoco será una cantidad mínima de 10 dólares pero te recomendaría aunque esto no es una recomendación de inversión te recomendaría que los compraras porque este token está subiendo bastante de valor creo que tiene todavía bastante margen para crecer bastante más pero esto debes decidirlo por ti mismo como siempre cuando hicimos el anterior vídeo de wax el token estaba a sólo 7 céntimos de dólar actualmente está más del doble y creo que va a seguir la tendencia alcista aunque jugamos con la ventaja de que el mercado en general está todo alcista pero es una vez más mi opinión para qué necesitamos tener un poco de wax dentro de la billetera bien en esta pestaña de recursos aquí debemos comprar un poco de cpu un poco de net y un poco de ram esto lo necesitamos para poder interactuar dentro de la blockchain de ios y es muy sencillo simplemente con que depositemos uno en cada una de estas opciones y lo mantengamos en stake vamos a poder operar dentro de la red simplemente necesitaríamos como acabo de decir uno en cada una de estas opciones seleccionamos cpu le damos uno y le damos a stake seleccionamos net y hacemos lo mismo volvemos a hacer stake en uno y por último seleccionamos ram y exactamente igual para poder trabajar dentro de la red bien una vez tengamos estos recursos dentro de nuestra billetera ya podemos empezar a jugar al juego de alien words para ello también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente le damos a la pestaña de aquí arriba de jugar y ganar para iniciar sesión lo hace a través de la billetera de wax tenemos que darle permiso desde la billetera es decir firmamos la transacción para acceder al juego es muy fácil le damos al login y se nos abre este recuadro en el cual debemos aprobar este inicio de sesión sencillo le damos a aprobar y ya estamos dentro el juego está dando errores a ciertas personas según el ordenador o navegador que estés utilizando te recomiendo que lo hagas a través de brave aunque aquí nos dice que está soportado para chrome y también para chrome en mac sin ningún problema yo lo estoy usando a través de brave y me está yendo fenomenal la verdad es que no he tenido casi ningún problema al principio sí que me dio un problema que simplemente en la pestaña de aquí arriba debí permitir los pop-ups y también por si acaso desactive el ad blocker simplemente con estas dos cosas ya pude acceder sin ningún tipo de problema a continuación debemos seleccionar un nombre para ello vamos a ponerle satoshi y seleccionar el personaje hombre o mujer en este caso vamos a seleccionar el hombre si te pasa esto que no se selecciona no sé muy bien por qué seleccionas la chica y luego te dejará seleccionarlo no entiendo muy bien supongo que está en fase beta y todavía tiene algunos errores es por ello que también tienes el soporte de telegram oficial en el cual puedes ir allí a comentarles cuál es tu problema le das a check aceptas términos y condiciones y le das estoy preparado a continuación nos pide nuestra dirección de correo electrónico para estar suscritos a la newsletter esto es opcional yo no lo voy a hacer y automáticamente volvemos a firmar la transacción generalmente cualquier acción que realices dentro de wax vas a tener que aprobarla mediante este funcionamiento esto es para respaldar la seguridad de la wallet y es algo que aunque a veces es un poco incómodo es seguridad le vamos a aprobar y ya estaremos dentro del juego a continuación debemos seleccionar un planeta dentro del juego tenemos distintos planetas en los cuales tenemos que minar recursos dependiendo de la parcela en la que estemos dentro de cada planeta tendremos más recursos o menos tendremos más porcentaje de ganancia o menos podemos obtener la criptomoneda tlm o también podemos obtener nfts que podemos utilizar para tener más potencia de minería o también podríamos intercambiarlos dentro de un mercado que podemos acceder a él a través de wax cloud wallet o podríamos regalarlo a otro amigo que también esté jugando etcétera podríamos hacer muchas cosas con ellos bien le damos a choice a different planet para ver qué planetas tenemos y de momento hay seis planetas podemos elegir el que nosotros queramos también podemos ir cambiando de planeta no tenemos por qué estar necesariamente siempre en el mismo planeta podemos ir probando distintas alternativas ya que dentro de cada uno de estos planetas tenemos distintas parcelas con distintas dificultades es decir dependiendo de la parcela en la cual decidamos minar obtendremos una serie de beneficios u otros hay una serie de combinaciones que podemos ir ajustando para obtener mayor o menor retorno o tener más criptomoneda o tener más nfts etcétera todo esto lo iremos detallando en futuros vídeos ya que como he dicho al principio este juego da para bastante bastante material y voy a hacer vídeos cortos y específicos de cada una de estas partes que considero bastante interesantes bien para el tutorial vamos a seleccionar por ejemplo neri le damos a seleccionar planeta y le damos a let's start nos muestra la parcela en la cual estamos actualmente esto lo podemos cambiar simplemente le decimos que no queremos minar aquí y se nos abrirá todo el mapa podemos seleccionar la que nosotros queramos seleccionamos una al azar y aquí nos indica el porcentaje de comisión que debemos pagar al dueño de este terreno ya que estas parcelas se pueden comprar actualmente los precios están bastante elevados podemos encontrar parcelas por unos 3.000 dólares la verdad es que son bastante caras y aquí tenemos el porcentaje que nosotros tenemos que pagarle por estar trabajando dentro de esta parcela es conveniente buscar un porcentaje menor para obtener más beneficios y también desde esta pestaña puedes ir moviéndote dentro de la parcela para buscar distintas rentabilidades como puedes ver esta otra parcela nos cobra muchísimo menos por estar minando aquí dentro también dentro de la parcela podemos ver que tiene diferentes atributos como por ejemplo el de minería aquí arriba también tenemos aquí el de nfts y aquí tenemos algo bastante importante que es el tema del tiempo multiplicador es decir aquí dentro nos va a multiplicar el tiempo de espera este tiempo va en función de lo que tardan en enfriarse nuestras herramientas para poder terminar dependiendo de varios factores vamos a poder obtener más nfts o más criptomoneda como he dicho anteriormente te recomiendo que vayas probando en distintas parcelas y distintos planetas para que veas dónde obtienes mayores rentabilidades bien simplemente le damos a yes volvemos a firmar la transacción y automáticamente ya podremos darle a minar y empezar a recolectar tlm de forma completamente gratis como puedes ver aquí están nuestras herramientas tenemos una herramienta que es la que nos regalan con el juego y esta es la land que hemos seleccionado el terreno para minar podríamos añadir dos herramientas más para obtener bastantes más beneficios ahora mostraré la cuenta principal en la cual sí que tengo algunas herramientas bastante más potentes y para adquirir estas herramientas dentro de nuestra billetera de wax aquí dentro en la opción de dabs tenemos una opción que es la de atomic market aquí dentro podemos comprar o vender estos nfts de la colección de alien worlds aquí lo tenemos alien worlds y podemos seleccionar por diferentes rangos distintas opciones de nfts para el tema de extracción de una mayor extracción de nfts o de tlm necesitamos herramientas las más económicas son las de standard drill y podríamos comprar tres y añadirlas el proceso de añadirlas es a través de la blockchain hay que poner un pequeño código y su id es realmente muy sencillo de hacer pero voy a dedicar un vídeo exclusivo para poder explicarlo de forma más detallada pero con los recursos gratuitos que nos regalan simplemente por crear la cuenta ya podemos empezar a minar simplemente le daríamos a main vuelve a cargar debemos otra vez aceptar la transacción y automáticamente se sumará a nuestro balance el tlm que hayamos minado también si tenemos algún nft automáticamente nos notificará con un mensaje y sabremos que tenemos este nft lo podemos visualizar también dentro de nuestra billetera de wax en la pestaña de nfts aquí dentro veríamos todos los nfts que tenemos por ejemplo podemos ver que tenemos el de el usuario que nos han regalado el del hombre también tenemos una ala estándar que es la que nos dan para empezar a minar tuviéramos más aparecerían todos reflejados aquí y dentro del mercado de atomic podríamos venderlos o también podemos comprar otros etcétera esta es mi cuenta principal dentro del juego en ella sí que llevo varios días ya recolectando tlm también me han tocado algunos nfts y como puedes ver tengo en mi balance 97.31 para poder retirar es necesario tener un mínimo de 100 tokens y para poder realizarlo debemos utilizar esta página web que básicamente actúa como un puente entre estas tres cadenas de bloque la de wax la de ethereum y la de vaina podemos retirar a nuestra billetera de metamask conectada a la vaina smart chain para poder tradearla dentro de pancake swap o cualquier otro exchange también lo podríamos mandar al exchange binance por supuesto sin ningún tipo de problema e intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda también tenemos la red de ethereum si tenemos ganas de pagar comisiones altísimas por supuesto puedes enviarlo al exchange que tú prefieras descentralizado y tener que pagar una grandísima cantidad por utilizar esta red todo esto y mucho más lo iremos explicando en futuros vídeos te animo a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perdértelo si realmente tienes interés en este juego ya que lo voy a estudiar bastante más a fondo bien en la cuenta principal si vamos a la opción de la mochila puedes ver que tengo otras herramientas estas no son las que regalan gratuitas estas las compré y realmente en este juego tenemos dos formas de ganar criptomonedas por un lado tenemos las criptomonedas que vayamos extrayendo por minar en diferentes planetas o en diferentes parcelas y por otro lado tenemos el valor que tienen estas cartas que podemos comprar y vender porque también podemos extraer al minar en diferentes parcelas estas cartas yo las compré por bastante menos de la mitad de lo que valen actualmente está aproximadamente la compré por 40 dólares y está mínimo en 100 dólares esta también la compré por unos 20 30 dólares y actualmente está cerca de 100 y por último esta me la regalaron minando pero dentro de mi billetera de wax cloud wallet tengo bastantes más algunas que he comprado y otras que me las han dado por minar por estar utilizando el juego por estas y otras muchas razones le veo mucho potencial a este juego todavía está en una fase muy temprana creo que es un muy buen momento por lo menos para ir adquiriendo estas criptomonedas de forma completamente gratis no quiero alargar demasiado más el vídeo yo creo que queda bastante claro cómo puedes empezar a jugar y a recolectar voy a darle a minar para ver los beneficios que me va a dar con las cartas que te acabo de mostrar de todos modos hay una página que esto lo mostraré en el próximo vídeo para poder combinar tus tres herramientas y en función de los atributos que tenga cada una de ellas el tipo de rareza que tenga la carta etcétera vamos a ver qué porcentajes de beneficio obtendremos haciendo estas combinaciones bien le damos al claim y a ver lo que nos va a recolectar por esta tirada por esta minada más bien y simplemente nos va a decir el resultado que vamos a obtener aquí lo tenemos me acaba de dar 1.87 tlm es que directamente acaban de pasar a mi balance como puedes ver tengo 99.18 ahora mismo se acaba de activar este contador que dentro de 51 minutos podré volver a hacer esta misma acción y volveré a obtener otra recompensa esta recompensa irá fluctuando dependiendo de la parcela etcétera en tu caso si creas la cuenta y eres nuevo este contador será de 5 minutos aproximadamente y cada 5 minutos vas a estar reclamando evidentemente no te va a dar 1.8 pero te estará dando 0.1 0.3 0.15 etcétera poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal si quieres más vídeos sobre este proyecto y muchos otros te animo a que des una revisión al canal ya que tenemos muchísimos proyectos también tenemos el grupo y el canal de telegram lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos compartiendo diferentes airdrops comprobantes de pago y mucha mucha más información y ahora ya sí por último realizamos un concurso en 2 coins el vídeo del mes que más comentarios tenga cinco de estos comentarios recibirán 52 coins cada uno de ellos y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre alguien works y al final tu dirección de billetera de 2 con en unos días realizaremos el sorteo y repartiremos los 2 coins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y